...el temor atrofia a la mente. Trataremos de tener servidada hasta el último momento. ¡Acá hay mancha! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí se supe bien! Ahí está ya la patrulla de combate. Cinco poderosos aviones que van a interceptarnos. Bien amigos, va a empezar una cacería. Una cacería aérea. ¿Qué hará Calimán para salvarse del combate aéreo? ¿Serán derribados? ¿Podrán burlar a la patrulla aérea? ¡La muerte acecha! ¿Qué hará el hombre increíble para burlarla? ¡Guau! ¡Guau! ¡El hombre increíble! ¡Es una aventura extraordinaria! ¡Ele extraño! ¡Ey! ¡Ey, what's up! ¡Sure! ¡I'll send you the details! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Disparar contra el tronco. Y pruebas mientras que sus pilotos son mares en contra. No hay nada más. No hay nada más. ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Sí, ¡no hay nada más! ¡Cállate más! ¡M登録illoso! ¡Increíble! ¡Increíble! Los posteriores del poder por avión de combate, hermosa luz y arrastra hacia el pequeño Solís, vestidos también con informes militares que nos traban generosos. El terrorista, temiendo descubrir en cualquier momento a sus atendores, los negros y barachososos quedaron sin embargo, el álbum que aparecía en el cielo como 5% ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Vamos, vamos a desvanecer! ¡Dame, hombre! Ajusten se vio al cinturón de amigos, llevadme a un ser de una casaria aérea. ¡DAD, MOTHERFUCKER, DAD! ¡DAD, MOTHERFUCKER! ¡DAD! Aquí son las patas de espadilla interceptora, llamando a control de base guinas. Llamando a control de base guinas. Aquí continuando las esquinas. Lo escuchamos, pero no. Adelante. Objetivo localizado. Avión último en el noroeste, 37 grados. Latitud 18. Objetivo localizado. Proceden a saltar vos. Durante, obligaron a un municipio a regresar a la base. ¿Comprendido? Sí, señor. Podré lancha plan 04500. ¡DISMETO! El piloto, que se enterró controles de radio y comunicación. Abriendo el contacto para comunicarse con los otros aviones. Atención, atención. ¡DISMETO! 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 ¡DISMETO!